Dulcidio de la Guardia, precisamente sobre la coyuntura económica que vive el país actualmente. Comienzo con un tema. Ayer se dio a conocer, señor Dulcidio, que los indicadores económicos apuntan a un sistema bancario robustecido en Panamá. Sin embargo, a pesar de esto, las tasas de interés y de morosidad han estado aumentando, según explicó el superintendente de bancos de Panamá el día de ayer. Y se presagia que van a seguir en incremento las tasas de interés. Y esto está directamente relacionado con lo que está pasando precisamente en los Estados Unidos. Esto, ¿cómo nos afecta como país? Bienvenido, don Dulcidio. Micrófono, por favor. Vamos a activar el micrófono. Listo. Ahora sí, disculpa. Adelante. Buenos días, Álvaro, y un gran saludo a todos los radioescuchas de 180 Minutos. A ver, mira, efectivamente, las tasas de interés en Panamá reflejan, digamos, lo que está ocurriendo en el mercado norteamericano. Usamos el dólar como moneda para hacer compras y pagos. Y por consiguiente, lo que sucede en Estados Unidos nos afecta a nosotros directamente. Entonces, las tasas de interés en Estados Unidos han estado aumentando. En Panamá se han estado incrementando poco a poco las tasas de interés para, digamos, reflejar las tasas norteamericanas, pero todavía creo que hay un campo de aumento que hace falta que los bancos panameños o las tasas de Panamá lleguen a igualar las tasas en Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos que recordar que una calificadora de riesgo le quitó a Panamá la calificación de grado de inversión, producto, obviamente, del deterioro de las finanzas públicas y producto del cierre de la mina de cobre Panamá. Eso lo que hace es que aumenta lo que se llama la prima de riesgo, o sea, cuánto el riesgo adicional que los inversores internacionales le cobran al país por poner sus dineros en Panamá. Y esa prima de riesgo se ha disparado en particular en el último año. Entonces, tenemos un efecto doble, tenemos un efecto, por un lado, un aumento de las tasas como resultado de la Reserva Federal de estar en una pelea para tratar de bajar la inflación en Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos un aumento de la prima de riesgo, producto de la pérdida del grado de inversión que nos está afectando, hace que tenemos, como se dice, un doble efecto en Panamá. Señor Dulcidio, ¿en qué, si pensamos en un paciente y usted fuera el médico, ¿en qué condiciones cree usted que estaría recibiendo el primero de julio usted ese paciente en el hospital? Un paciente en cuidados intensivos. Explíqueme, hábleme de los síntomas. Bueno, primero tenemos una economía, las cifras del INEC, las cifras oficiales del INEC. El crecimiento de la economía en el mes de febrero de este año fue 0,19%, prácticamente no hubo crecimiento. Comparado con la misma cifra del año pasado, 2023, que fue 6,23. 6% el año pasado no llega ni al menos, mucho menos del 1% este año. Entonces, tenemos una economía que no está creciendo, producto de un debilitamiento del modelo económico, y efectivamente, como muchos lo vaticinamos, el efecto del cierre de cobre en Panamá está teniendo un impacto directo en la actividad económica. Y por otro lado, la semana pasada, el 15 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la cifra del déficit fiscal del primer trimestre al mes de marzo. El déficit fue de 1.642 millones de dólares. El déficit para todo el año, en la ley de presupuesto aprobada el año pasado en la Asamblea Nacional, el déficit para todo el año es de 1.710 millones de dólares. O sea, prácticamente el gobierno, en el primer trimestre, ya se utilizó todo el déficit, lo que va a obligar al gobierno entrante a tomar medidas muy draconianas, muy dudas, para contener el déficit fiscal en lo que queda del año, si quieren cumplir con la ley de responsabilidad social. Yo presumo que Felipe Chávez, el ministro designado, él tiene claro estas cifras, él tiene claro el déficit este año, si las cosas siguen como están, van a ser cercanos o superior al 5%, cuando el máximo permitido es 2% este año. Y él tiene que mandarle, y el gobierno, el presidente Murilo, tiene que mandar una señal muy clara a los mercados internacionales por relación a qué es lo que van a hacer para contener, digamos, este despilfarro que tiene el gobierno saliente de la administración Cortizo. Esto es insostenible, y por eso digo que es un paciente en cuidados intensivos. A eso hay que sumarle, también, cuando miran los resultados fiscales del primer trimestre, que la caja de seguro social tuvo, todos los programas, todos los programas, tuvieron déficit. O sea, le entró menos dinero a la caja de lo que pagó entre atender al sistema médico y atender los temas de pensiones. También tiene un problema muy grave en el sistema de pensiones. Y bueno, ya hablemos también del problema del canal, ¿no? Un canal que hay que enfrentar la falta de agua con decisión y llevar a cabo el embalse Río Indio. Me preocupa la promesa de campaña que compró y conquistó al pueblo panameño, de más chenchen en tu bolsillo, cuando me habla una figura como usted, que maneja el tema económico, de un paciente en las condiciones en que se encuentra. Me preocupa la promesa de campaña de más chenchen en el bolsillo, cuando también he tenido la oportunidad de conversar con el propio Felipe Schattmann, que nos habla también de una situación similar a la que usted nos plantea, porque él está claro en la realidad del país. ¿Cómo lograr cumplir con una promesa y cuándo con un paciente en esa condición? Bueno, lo primero hay que sacar al paciente de cuidados intensivos. Y eso va a requerir un tratamiento, va a requerir medidas muy duras para estabilizar las finanzas públicas y para devolverle la confianza a los inversionistas en Panamá. Panamá requiere atraer inversión nacional y extranjera. O sea, requerimos reducir el despilfarro fiscal que ha tenido esta administración y eso va a requerir, como te dije, medidas muy duras. O sea, yo preveo que la administración del presidente Mulino, en el primer semestre del año, va a tener que llevar a cabo una contención del gasto público, porque, precisamente, no hay dinero para terminar el año fiscal. Este año, el gobierno del presidente Mulino no tiene recursos para terminar el año fiscal. Va a tener que llevar a cabo una contención del gasto público. Esa contención va a ser dolorosa para todos los panameños, pero es como en tu casa, cuando tú gastas mucho más de lo que te ingresa, en algún momento tienes que recortar gastos para poder volver a darle estabilidad a las finanzas de tu casa. Las finanzas de Panamá son iguales a las de la casa. Si uno gasta mucho más de lo que le ingresa, hay que hacer un alto. Tenemos que apretarnos el cinturón y apretarnos mucho el cinturón. Llevar a cabo las reformas que hay que hacer para darle sostenibilidad al país, que es la casa de todos los panameños. ¿Lisbeca? Señor Dulcidio, buenos días. Lisbeca, al escano, les saluda. La deuda pública sobrepasó, superó la barrera de los 50 mil millones y he escuchado distintas alternativas por parte de expertos de su categoría en torno a cómo disminuir los gastos que tenemos. Sin embargo, lo veo encaminado a cómo funcionamos como país. Pero, ¿la deuda pública es posible pagarla? ¿Cuál es el mecanismo que podemos utilizar para ir disminuyendo la deuda? Porque cada vez que pasa un gobierno, lo que pasa es que se aumenta, se aumenta. Pero yo nunca veo que se disminuye la misma. Cuénteme un poco cómo sería la estrategia que deberíamos seguir para disminuirla, si es que existe la posibilidad de hacerlo. Mira, en realidad, cuando tú miras a la mayor parte de los países del mundo, incluyendo los países desarrollados, salvo países que tengan alguna reserva estratégica, ya sea de petróleo o de metales, para que Panamá la tiene, la mayor parte de los países del mundo no pagan su deuda pública. Lo que hacen es que hacen que la deuda pública sea sostenible en el tiempo. ¿Qué tiene que hacer la administración? Desde mi perspectiva, la administración del presidente Molino, dirá por Felipe Chamro, tiene que asegurarse de que la deuda pública crezca mucho menos que lo que crece la economía en el quinquenio del 2024 al 2029. Para que esa relación deuda-producto interno-bruto, que es una de las relaciones que miden las calificadoras de riesgo, y para explicarlo a los de escucha, el producto interno-bruto es la suma del valor agregado de los bienes y servicios que producimos todos los panameños, lo que se produce en Panamá. Es lo que producimos, es el ingreso que recibe el país, producto de nuestro trabajo y producto de nuestro esfuerzo. Entonces, eso se llama la razón deuda-producto interno-bruto. Lo que hay que hacer es asegurarse que esa razón, ese coeficiente, que hoy en día está como en 61%, la razón deuda-producto interno-bruto, se reduzca en el tiempo, llegando a como estábamos en el 2019, el 2019 se relaciona a 40% de deuda sobre el producto. Ese es el trabajo que le corresponde hacer al ministro de Economía en los próximos cinco años. Yo le deseo mucha suerte a Felipe y al presidente de Molino, porque este es un trabajo muy duro. Ellos van a tener que explicarle a la población que hay que apretarse el cinturón y que no hay para seguir despilfarrando como lo ha hecho la administración del presidente Cortés. Señor de la Guardia, usted le ha tocado en dos ocasiones entrar desde el día uno a un gobierno y precisamente en la cartera de Economía y Finanzas. ¿Pudiéramos en este momento estar pensando que esta administración que arranca el primero de julio basado en su experiencia se puede encontrar con mucho maquillaje en las finanzas públicas y que no tengan la información clara? Yo espero que no. Yo creo que el ministro Alexander que él hizo la transición en el año 2009 cuando era ministro de Economía con el presidente Torrijos. Él entregó en ese momento al ministro Alberto Bayarino toda la información que se requería para tomar las decisiones. Dicho eso, yo creo que ellos van a entregar toda la información y le van a dar toda la información que requiere Felipe Chama para que tome las decisiones de las políticas públicas de las políticas económicas que se requieren llevar a cabo. Dicho eso, sí creo que la situación fiscal de la República de Panamá es muy difícil. Ayer salió un informe de Fitch relacionado con sus expectativas sobre el desempeño fiscal de Panamá. Apuntan a un déficit, Fitch apunta a un déficit cercano al 5%. Yo estoy esperando que el déficit si no se hace nada va a superar el 5% este año. Y por eso es que es que te comento de que veo que a el presidente Molino y a Felipe Chama no le va a quedar otra alternativa que llevar a cabo una contención del gasto público muy importante en el segundo semestre. Y con todo y eso también preveo que van a tener que hacer una modificación a la ley de responsabilidad social fiscal que es la ley que establece los máximos de déficit fiscales porque ni aún así van a cumplir con el déficit fiscal del año 2024. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cuáles son las otras señales que le va a mandar Felipe Chama y el presidente Molino a las calificadoras de riesgo y a los inversionistas internacionales. Y esa señal tiene que ser vamos a hacer un gobierno austero, vamos a hacer un gobierno que va a traer inversión extranjera y vamos a hacer las reformas que se requieran hacer para darle sostenibilidad y darle una base sólida a las finanzas públicas de nuestro país. Y también y lastimosamente la administración del presidente Molino le ha caído como dice todo encima al mismo tiempo porque tiene que atender el problema del déficit fiscal tiene que atender el problema del déficit del IBM que está creciendo el déficit de la Caja de Subdustras que está creciendo en forma logarítmica de forma muy acelerada tiene el problema de qué hacer y cómo cerrar o ya han dicho que van a abrir la mina para cerrarla pero tienen que buscar un mecanismo para mitigar a mí lo que más me preocupa es además no puede llegar a terminar en un arbitraje con First Quantum porque desde mi perspectiva la vamos a perder ahorita lo vamos a perder y ya hay un precedente Dominion Minerals le ganó a Panamá un arbitraje sobre el tema minero también en el CIA hay un precedente contra la República de Panamá mucho más pequeño pero lo perdimos ese arbitraje así que y tiene el tema del agua del canal cuatro temas muy difíciles que van a generar mucha controversia que va a requerir sacrificio por parte del pueblo panameño y que a algunos no les va a gustar pero es lo que hay que hacer si efectivamente le queremos dar una sostenibilidad y una accesibilidad a nuestro país explique en buen panameño eso que acaba de decir porque casualmente en esa dirección iba la pregunta siguiente cuando hablamos de contención del gasto público ¿cómo impacta esto en el bolsillo del pueblo panameño directamente ante una situación que ya empieza a reflejarse en el comercio nacional de la disminución de movimiento económico antes y después de las elecciones? es sencillo Álvaro el gobierno va a tener que gastar mucho menos de lo que está gastando eso baja el circulante en la calle eso baja el circulante en la calle lastimosamente y la forma como el gobierno el gobierno no puede hacer mucho más que eso el gobierno va a estar limitado en cuanto al gasto lo que va a poner el gasto que va a poner en la calle mi opinión personal que esa contención de gasto público no solamente va a ser el 24 va a ser también el 25 y va a venir acompañado de lo que en los economistas le llaman una consolidación fiscal o sea hay que ir reduciendo los déficits fiscales esa consolidación fiscal puede venir de dos lugares o reduce el gasto público o aumenta los ingresos yo creo que van a tener que buscar ambas alternativas el ministro el ministro de economía entrante y hacerlo gradualmente en los cinco años de la administración Bolivia no va a ser fácil va a ser muy difícil pero como te pero si efectivamente queremos retener las dos calificaciones de grado de inversión que todavía nos quedan que las de Moody's y la de la de Moody's y la de Standard & Poor's y tratar de recuperar la calificación de grado de inversión de Fitch y para que los panameños entiendan estamos pagando más tasas de interés en nuestros préstamos en nuestras tarjetas de crédito en nuestros préstamos personales porque precisamente hemos perdido la calificación de grado de inversión y nos están cobrando más afuera por el dinero que nos prestan y ese dinero y ese costo se traduce se le traslada directamente a los a los a los a los consumidores panameños en la medida que se reduce el riesgo porque piensan porque recubramos el grado de inversión esa prima de riesgo que expliqué hace un momento se reduce y eso también se traduce en una reducción en las tasas a todos los panameños entonces es importante es importante atender el tema va a ser duro va a ser duro pero al gobierno del presidente Molino lastimosamente no le queda ninguna otra alternativa más que llevar a cabo estas cuatro acciones que van a ser difíciles y para pagar a los proveedores con una contención del gasto deudas que pudieran estar por los dos mil millones de dólares proveedores del estado y para llevar adelante proyectos como el tren Panamá David ¿cómo hacemos don Dulcidio? bueno hay el gobierno para pagar a los proveedores efectivamente ahí eso es un aumento del gasto eso es un aumento del gasto el presidente Molino se ha comprometido hacer ese pago eso va a aumentar el gasto público definitivamente va a ser una señal que no le va a gustar a las calificadoras de riesgo así que la tienen la tienen muy difícil digamos quizá lo que van a hacer es tomarse el trago amargo de tener un déficit fiscal muy alto este año y apretarse el cinturón en el año 25 ya veremos de una dirección ya del equipo económico del presidente Molino liderada por Felipe Chávez no va a ser fácil señor de la guardia lo que se puede hacer del gobierno para hacer grandes proyectos de infraestructura por ejemplo como el tren es potenciar la ley de asociaciones públicos privadas si tú recuerdas la administración del presidente Ortizio aprobó la ley de las asociaciones públicos privadas en el primer semestre del 2019 o sea que yo aplaudí sin embargo se tardaron años en reglamentarla y al final creo que se hicieron dos o tres carreteras bajo el esquema de asociaciones público-privadas la información que a mí que me han dado yo he leído la ley y he leído el reglamento y la verdad que es una ley compleja difícil igualmente el reglamento es complejo difícil de cumplir con lo que está establecido en la ley yo creo también que el ministro de economía junto con van a presentar una reforma a la ley de asociaciones públicos privadas para hacerlas más atractivas y poder atraer más inversión sobre todo en infraestructura a través de ese mecanismo tendremos que tocar el ITVMS nos veremos obligados a eso señor Dulcidio de la Guardia uno y segundo el otro trago amargo del que usted habla que es el de la caja de seguro social cuando le hablas a la gente de las medidas paramétricas es prácticamente delito en este país o pecado ¿cómo hacemos para resolver ese otro gran problema sin tocar las medidas paramétricas que no son otra cosa que el aumento de la edad de jubilación la cuota obrero patronal el número de cuotas hábleme en finanzas y en economía no hay solución fácil y para decirselo claramente el pueblo panameño se va a tener que hacer una reforma con las medidas paramétricas no hay otra alternativa y se los explico a todos los radioescuchos miren hoy en día con el sistema actual la gente dice no que se lo roban el sistema actual los hombres por cada dólar que uno le pone al sistema que te lo descuentan de tu salario cuando uno se jubila uno le saca dos dólares al sistema dos dólares pones uno y sacas dos las mujeres ponen uno y sacan tres el sistema no aguanta explíquele eso a la gente por el tiempo de vida de la persona uno aporta en promedio los panameños aportan a la caja veinticinco años en promedio y aportan el trece por ciento de tu salario por veinticinco años sin embargo cuando te jubila la edad cuando uno se jubila en promedio las mujeres creo que viven veintidós años y los hombres creo que veinte o dieciocho pero te lleva el sesenta por ciento de tu salario promedio cuando haces esa matemática te das cuenta de que efectivamente la gente le saca muchísimo más al sistema de lo que pone y eso es lo que lo tiene quebrado y esa deuda la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos deuda causada por nosotros ellos la van a pagar de una u otra forma ¿cómo lo van a pagar? aumento de impuestos aumento de la cuota obrero platoral aumento de la deuda jubilación ellos lo van a pagar no nosotros y lo que se han estado beneficiando del sistema es tiempo de hacer las reformas paramétricas no hay de otra lastimosamente a menos de que Panamá decidamos vamos a explotar todas las concesiones mineras todas llegamos a llenamos a Panamá de minas porque hay otras reservas de minería metálica aparte de la de Noso está Cerro Colorado y hay y hay otra 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 reserva la llenamos y decimos que todos sus ingresos van a financiar la caja de seguro y aún así creo que alcanza el déficit del sistema de IBM este año son más de mil millones de dólares el déficit año 2024 entonces eso es insostenible hay que hoy en día una persona que tiene 62 años está entera perfectamente puede jubilarse a los 65 años y no pasa nada lo que más la mayor parte de los panameños se jubilan y siguen trabajando la mayor parte entonces lo ve como un segundo ingreso lo que estamos haciendo es que le estamos pasando un impuesto a nuestros hijos y nuestros nietos para que ellos paguen ese ingreso que estamos persiguiendo hoy en día entonces si no le queda de otra lastimosamente y yo sé que esto no es popular a la gente no le gusta oír esto la realidad es que el sistema está quebrado porque el sistema mismo como está diseñado hace que quiero repetirlo los hombres ponen un dólar y sacan dos las mujeres ponen un dólar y sacan tres dólares eso no es sostenible Liz Beca no te escucho señor Dulcidio yo siempre trato de que las entrevistas encaminarlas a un tema pues más propositivo sin embargo creo que es importante identificar qué decisiones nos han sido correctas o qué decisiones han podido ir en otra dirección para no llevarnos al lugar donde estamos y justamente me gustaría que usted identificara dos, tres decisiones que ha tomado el actual gobierno que no han sido del todo adecuadas y que nos han llevado a la situación actual y se lo pregunto porque hace creo que un día vi un tuit suyo que pues señalaba más que todo una decisión que tomó el actual gobierno sobre construir un túnel y un puente dice en lugar ajá dice solo el PRD y el MOB se les ocurrió la brillante idea de que un túnel y un puente eran más baratos que un puente ahora todos los panameños tendremos que pagar los platos rotos de esta partida de incapaces me gustaría que conversara sobre eso y si hay otras decisiones que usted considera cuestionables y que pudieron ser diferentes nos las mencione por favor bueno yo quiero comenzar con primero con que con el manejo de la pandemia durante el manejo de la pandemia yo estoy de acuerdo con la posición que adoptó Héctor Alexander de que Panamá tenía que generar un déficit fiscal muy importante en el año 2020 quizás en el año 2021 pero ya a partir del año 2022 el gobierno se tenía que apretar los pantalones en formadura para revertir y eso es lo que están retras eso es lo que están diciendo las calificadoras de riesgo o sea gastamos muchísimo más en el 21 y el 20 el 20 y el 21 pero había que revertir esa tendencia al gasto cosa que no sucedió y por eso tenemos 50 mil millones en deuda este gobierno prácticamente en 5 años duplicó la deuda pública y la otra diferencia que yo tengo con Héctor Alexander fue de que en vez de que los recursos se utilizaran para llevar a cabo obras de infraestructura infraestructura que le queda a el país que mejora la la calidad de vida de los panameños que mejora la competitividad de Panamá decidiendo decidieron gastársela en gasto de funcionamiento y en gasto corriente y en subsidios entonces eso es una diferencia importante y pienso que ese fue un error grave esos déficits fiscales la mayor parte de los dineros se fue a a financiar burocracia a financiar subsidios innecesarios y yo presumo que por un cálculo político pero se equivocaron bueno y las elecciones demostró que se equivocaron el otro es el tema por ejemplo el proyecto del puente ese tema del puente sobre el canal para la línea detrás del metro se había estudiado durante años a quien se le ocurre que un puente y un túnel es más barato que un puente eso eso no tiene francamente ninguna explicación más que algún capricho de alguien que quería hacer un túnel y ese costo lo vamos a pagar todos los panameños porque ya hay que hacerlo ya el túnel se está construyendo y el puente también así que nos va a costar lo que nos va a costar y hay que terminar ese proyecto tercero pienso que el gobierno debió de haber embarcado en las en las reservas de agua para el canal eso fue también una digamos una metida de pato importante pensaron que un cálculo político que no llevarlo a cabo porque tenía costos políticos bueno ahora tenemos un costo tenemos un canal que ha sido su reputación internacional ha sido dañada por el hecho de la sequía y por el hecho de que no tuvo que reducir la cantidad de tránsito y los ingresos para la república de panamá y finalmente el tema del programa de invalidez de vehículos había ese diálogo al cual se llamó cuando el presidente de la república desde un principio dijo que no iba a tocar las paramétricas se convirtió en un diálogo un diálogo esteril sabiendo él sabiendo él perfectamente y su equipo de que era necesario llevar a cabo las reformas paramétricas para poder darle sostenibilidad al sistema de seguro social digamos estos son las cuatro grandes errores cometidos por este gobierno y uno que es una opinión personal yo no soy médico pienso que otros países tuvieron un mejor manejo del proceso de la pandemia el cierre dracuniano que hicieron en Panamá quebraron miles de empresas pero la contrapartida fue que emitieron un millón de salvoconductos entonces realmente si tú tenías como si tenías lo dices en Panamá pool tenía salvoconductos y si no tenías que quedarlo en tu casa me pareció que era mejor para Panamá que nos encerraran a todos por tres meses y volver a abrir la economía en tres meses que se encerraran a tres millones de panameños y un millón de panameños andaban circulando con salvoconductos por eso es que el COVID en Panamá tomó tanto tiempo pero bueno eso tuvo sus consecuencias importantes a la economía se perdieron miles de empresas miles de empleos por eso es que tenemos el incremento de la informalidad y todavía no nos hemos recuperado de esos efectos del mal manejo de las decisiones económicas que se tomaron durante la pandemia para cerrar el tema del ITVMS cree usted que ya se hace necesario un incremento del ITVMS o no se van a atrever a hacerlo la próxima administración mira Álvaro no lo sé yo lo que sí lo que sí te puedo decir es que viene una consolidación fiscal y para explicarle a los 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 ingresos entonces cuál va a ser la decisión que tome el ministro Chapman y el presidente Murino yo no descartaría un aumento del ITVMS aunque Felipe Chapman ha dicho públicamente que no va a aumentar los impuestos yo sí creo por ejemplo que van a seguir en forma muy agresiva con el programa de la factura electrónica todavía hay actividades que no están obligadas a cumplir con factura electrónica pienso que eso lo van a acelerar pienso que el presidente y el ministro van a mirar con mucho cuidado los subsidios que no están no están funcionando así que podemos esperar una reducción de subsidios pienso que el ministro va a a revisar las exoneraciones y montones de exoneraciones de ingresos en nuestro país van a mirar eso para llegar a para para lograr entrar a más cosas entre bajar los gastos y subir los ingresos hacer que las finanzas públicas en el país sean sostenibles esa es mi apreciación así que yo no descartaría el ITMS un momento del ITMS pero eso que van a van a mirar primero las exoneraciones y van a mirar los subsidios y los gastos innecesarios hay mucho gasto innecesario en el gobierno del presidente Cortizo que se puede cortar pero nuevamente para ponértelo en perspectiva este año este año si quisiéramos cumplir con el déficit fiscal hay que hacer un recorte de 2.500 millones una reducción de 2.500 millones en el gasto público cosa que es imposible entonces eso también pasa para el año 25 entonces es mucha plata yo le deseo mucha suerte al ministro Chapman y al presidente Bolino porque el reto que tienen es un reto muy duro pero le toca lastimosamente les toca llevar a cabo esta consolidación y cuando usted habla de sacrificio tiene que ser de todos porque la gente ha estado viendo el derroche la fiesta que se ha hecho históricamente con los recursos del Estado la corrupción que ha imperado en este país sin consecuencias que ese es el grave problema que tenemos que los corruptos no van a la cárcel entonces la gente se pregunta oye porque lo angosto para mí y lo ancho para ellos entonces llegó el momento ya de que todos de una u otra manera hagamos los sacrificios como usted plantea efectivamente y el ejemplo tiene que venir por parte del Ejecutivo y por parte de la Asamblea Nacional yo espero que en la Asamblea Nacional el pueblo mandó un mensaje alto y claro en las elecciones quieren una forma queremos una forma distinta de cómo se hace hacer política queremos servidores públicos no no personas que se sirvan del pueblo yo espero que el mensaje haya llegado y que no volvamos a las mismas prácticas yo no le deseo para nada al ministro Chapman tener que enfrentar lo que yo enfrentaba del cuartito en la comisión de presupuestos lo que decía Omar Montilla el cuartito en la comisión de presupuestos le pedían siempre fue un chantal permanentemente ¿qué le pedían? nombramientos partidas si no no le aprobaban las cosas si eso no aprobaban los proyectos de ley que eran necesarios para la República de Panamá por ejemplo todo el esfuerzo que se hizo para sacar a Panamá de las listas discriminatorias y las reformas que eran duras en ese momento pedían cosas a cambio entonces nombramientos partidas ojalá que eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar el pueblo mandó un mensaje alto y claro y bueno van a haber una cantidad importante de diputados nuevos que espero que estén fiscalizando para que eso no suceda bueno muchas gracias don Dulcidio de la Guardia interesante conversar con usted en el día de hoy muchas gracias un saludo a los radioescuchas